Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La reflexión que hoy hacemos tiene que ver con aquello que muchas veces vemos en los medios, pero de una forma muy superficial, nos quedamos con la estadística, nos quedamos simplemente con la fecha, con lo conmemorativo. Y hoy, 11 de septiembre, pues haciendo una reflexión de lo que fue y de lo que significa para la sociedad, para lo colectivo. Mirar el tema del suicidio, entender qué pasa en la vida de un ser que decide acabar con su existencia, con su vida, tomar la decisión de irse de aquí, de ese modo. ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué tipo de duelo está por elaborarse en los seres amados que ven que un ser querido parte de este modo? El suicidio, una pregunta por la vida, ese es el tema de hoy. A propósito de las jornadas mundiales celebradas, digamos, el día de ayer en torno al tema, pues creo que es un tema para reflexionar todos los días. Pensar un poco más, un asunto que genera tabú y que definitivamente no es para nada un asunto de unos pocos. Es un asunto de muchos, en todos los momentos de la vida vemos personas de distintas edades, de distintos estratos sociales, de distintas regiones que viven una situación como esta. Por eso los invito a conectarse con La Vida en Red y conocer la historia de Marielena Bravo Galván. Ella, madre de familia y lo que ha vivido toda su familia en torno al tema. Veamos. Samir fue un niño callado, desde pequeño, esa era como que la única queja que me ponían en el colegio. Bien, excelente, siempre me ocupó los primeros lugares desde pequeño hasta el momento de graduarse. Pero siempre la profesora, sí, él da mucho, todo, pero es un niño muy introvertido. Sin embargo, yo no le presté atención a eso. Ahora que Samir partió, entiendo que esa introversión que él manejaba desde pequeñito pudo ser una alerta, una alerta para evitar ese dolor que estamos viviendo como familia. Yo lo califico como el mejor, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo, siempre, o sea, yo siempre digo eso de él. Independientemente de la forma como él haya partido, o sea, para mí siempre va a ser el mejor. El primero de diciembre significa una fecha en el entorno familiar, muy trágica, muy dolorosa, porque es algo que tú sales con un propósito a comprar algo y que tú no esperas que te van a marcar al celular a decirte una noticia tan devastadora. Este primero de diciembre la tradición de acá, de Medellín, es que ya desde noviembre, octubre, empiezan a colocar las luces. María José tenía tres añitos, ella veía luces en las otras casas y ella decía, mami, yo quiero la Navidad aquí en la casa. Samir vio cuando el papá armó el árbol, sacamos las guinaldas, las luces, a ver cuáles estaban partidas para reemplazarlas. Samir vio todo eso dos horas antes de nosotros salir. Nunca nos imaginamos que ese día que de pronto iba a ser para uno de nuestros hijos, iba a ser la felicidad de ver las luces, la casa llena de colores. Él en esos momentos estuviera pensando acabar con su vida. Es la pregunta que yo digo, pero ¿por qué? Si él vio la Navidad que la estábamos sacando, ¿por qué precisamente ese día tenía que hacer eso? Entonces es uno de los cuestionamientos que yo también me hago. ¿Por qué comió? Yo me pregunto, ¿y será que si uno se va a matar, si ya yo tengo todo listo, yo soy capaz de almorzar, viendo que dentro de una hora ya yo tengo todo planeado para matarme? ¿Cómo soy capaz de mirar a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá? Fue terrible. Yo sentí morirme ese día. Desde ahí fue todo confusión. Uno nunca entra a salida. Uno como mamá, yo dije, ya yo me acabé. Pero gracias a una persona que me contactó, estoy asistiendo a una fundación, Lazos, y ha sido, al principio fue difícil, como todas las mamás llegamos, no queremos hablar, estamos metidas en ese hueco que uno dice es imposible salir, yo no puedo con esto, yo me muero, yo me voy a suicidar. Yo en muchos momentos, después de lo de Samir, pensé en eso. Yo dije, yo no soy capaz con la vida, yo no voy a ser capaz de soportar esta carga. Entonces, en Lazos he encontrado una familia, una familia que te da ese abrazo sincero, que te dice, tú puedes salir adelante, tú puedes, o sea, es un proceso lento, pero que tú puedes dar lo mejor de ti, yo doy lo mejor de mí, yo estoy dando lo mejor de mí como mamá, como ser humano, y yo entiendo, estoy consciente de que si yo estoy bien, mi hogar va a estar bien, sobre todo mis hijas. A María Elena, a su esposo, a sus hijas, a la familia que sigue allí, con la vida por delante, a todos ellos, muchas gracias por permitirnos poner su vida en red, y conectarnos a todos con una historia que nos toca, nos toca porque está allí, porque es una realidad, porque es una realidad que se sigue presentando, la realidad de afrontar día a día, con esas preguntas que se hacía María Elena, tantos por qué, que retumban en la mente de los seres que quedan, pero que también nos permiten hoy hacer una reflexión, sobre lo que está pasando a nivel de la salud mental, emocional, de los individuos, en distintas edades, y también en distintas condiciones de vida, muchas veces las preguntas por, qué tenemos, qué nos hace falta, no logran tener las respuestas completas, recuerdo que María Elena nos mencionaba algo, muy puntual, decía, yo sentía que lo tenía todo mi hijo, pero que es que todo, qué era todo para él, ese tipo de preguntas, hoy nos dan un regalo, el regalo de reflexionar sobre la vida, por la vida, por eso entramos en la consulta, para que una vez más preguntando, e intentando responder, podamos acompañar a todas esas familias, y a aquellos que hoy se están preguntando, por la realidad del suicidio. Y en la tarde de hoy nos acompaña una invitada muy especial, ya es aliada de esta red vital, ella es Diana Luz Arango, psicóloga, es miembro también de la Fundación Lazos, esta fundación de la que estaremos hablando más adelante, y que María Elena Bravo nos mencionaba, y Diana Luz también vivió en su vida como madre, en su vida familiar, la pérdida de un ser amado de este modo, ya nos contarás Diana también, cómo llegas a ser también la terapeuta que eres hoy, en el proceso de ayuda y acompañamiento a otros, gracias Diana por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es para mí un privilegio poder acompañarlos a todos ustedes, y poder aprovechar este espacio que Teleantioquia nos regala, de poder llegar a otra comunidad, a otros lugares y a otras personas que lo necesitan, porque definitivamente esta es una situación de la que hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho, hay que poner en palabras eso que ocurre con el suicidio, porque mientras más tabú le tengamos, mientras más miedo le tengamos, más va a florar y más va a llevar a que muchas otras personas lleguen a tomar estas decisiones. Así es, Diana Luz, gracias a ti por tu presencia, por tu luz en este espacio, y Diana María Peláez también viene de un espacio para la ciudad, quizá para el departamento también, creo que muchos seres han escuchado hablar de la unidad de duelo, de la funeraria San Vicente, y el trabajo que realizan el acompañamiento en distintos procesos de duelo, en distintos procesos de pérdida, y estás aquí Diana también para compartirnos la información, y lo que haces también con los grupos allí, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por permitirnos a nosotros, mostrar un poquito de lo que se hace en la unidad de duelo, y tener la fortuna de acompañar personas, que están sufriendo un intenso dolor, además de este espacio, de tratar este tema tan importante, que muchas veces no queremos mirar de frente, y que es una problemática real. Así es, y como es real, también son las historias de vida de las personas que han decidido compartir, eso que ocurrió con nosotros en la tarde de hoy, y con todos ustedes televidentes desde casa, que están allí atentos, muy pendientes de lo que pueden hacer, de las llamadas de alarma, de alerta, que muchas veces nos presenta la salud mental de un ser amado, por eso Claudia Patricia Ospina está con nosotros, ella es madre de familia, ella vivió la situación también en casa, Claudia nos estarás contando tu historia, de antemano te doy la bienvenida, por estar aquí y compartir este espacio. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vienes acompañada además por tu hijo Juan Pablo Moreno, es el hermano, digamos, del chico que tú perdiste en esta situación, y que, digamos, también ha sido parte del proceso, porque toca a toda la familia, como hermano Juan Pablo, gracias por estar aquí, y por compartirnos también tu testimonio. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar, yo creo que Diana Luz mencionaba algo muy importante, hablabas de una situación que tiene que ver con, cómo muchas veces evadimos el tema, lo ponemos debajo del tapete, debajo de las cosas, de la cotidianidad, y de repente es una realidad que aflora, nos sorprende, nos asusta, incluso escandaliza, hay, digamos, distintas formas de definir el suicidio, quisiera escuchar la tuya como tal, la que has podido construir a lo largo de tu experiencia también de vida, ¿cómo definiríamos el suicidio? Pues yo definiría el suicidio, es como, esos comportamientos, esas acciones del ser humano, que llegan a agredirlo, a sí mismo, entonces es una agresión frente a sí mismo, y que, pues si pudiéramos extendernos, nosotros diríamos que habrían muchas conductas para suicidas, que en última instancia son conductas que agreden al ser humano, y que frecuentemente las vemos en nuestra cotidianidad, y las vemos como muy normales, y no a manera de extendernos mucho, pero, por ejemplo, una problemática como una adicción, puede ser una enfermedad para suicida, que a eso hay que ponerle atención, y que eso, si hablábamos de disparadores, o de alertas a las que tenemos que ponerle atención, la primera que habría que ponerle atención es a eso, un factor de alto riesgo ya para el suicidio en sí, por ejemplo, es un problema de adicción de un integrante de nuestra familia, o de la misma persona que esté viviendo eso, entonces podríamos, yo lo podría definir como toda acción o conducta, que va en contra del bienestar del ser humano. Muy bien, tú digamos, amplías la definición, no te quedas solo con aquella que dice, es cualquier tipo de agresión, acción o conducta que lleve a un ser a terminar con su vida, sino también que llevas la reflexión hacia aquellas conductas que llamas parasfisidas, y disculpa que te parafrasee y repita, porque creo que es importante para los televidentes que estén atentos, también a cierto tipo de actitudes, y conductas, hábitos, costumbres, en donde la persona sutilmente puede estar, se agrediendo todo el tiempo. Nos plantea este panorama más amplio Diana, y contigo Diana María, quisiera que nos definieras también, qué significa para ti esta palabra, y cómo tal, cómo la ves enmarcada en la dinámica, que tienes día a día, con las personas que llegan buscando ayuda a la unidad de duelo, es decir, con qué tipo de casos sueles encontrarte, a propósito de los factores de riesgo, que ya empezaba a mencionar Diana. Diana, Diana, bueno, pues, en el caso de la definición de suicidio, podríamos decir, que son todas esas acciones, que se realizan para hacerse daño a sí mismo, independiente de que tengan o no intencionalidad, independiente también, de lo que lo motiva. En esos términos podríamos hablar de esa definición de lo que es el suicidio. Y obviamente también hay relacionados con el tema muchísimos términos que pueden hacer diferencia, toda la parte de lo que son los pensamientos suicidas, la ideación suicida, y las conductas para suicidas, como lo mencionaba la doctora Diana. Hay muchos, digamos, términos, y también esa parte de la crisis suicida, que se da en un momento cuando las personas están, digamos, sumergidas, o en esa visión en túnel, donde ya la única salida que se ve es el hecho de realizar el suicidio. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que a la unidad llegan personas que están pensando en suicidarse, que lo han pensado y han tenido muy cerca, muy cerca esa decisión, ese momento. Y también llegan personas que han realizado intentos de suicidio. Además de eso, también trabajamos con personas que lastimosamente, desafortunadamente, han perdido también a sus seres queridos por este tipo de muerte. Entonces, es el contacto que tenemos con todo este fenómeno a nivel social. Y a veces, también hay que decirlo, como nuestra cultura y nuestra sociedad está ocultando todo el tiempo este tema, somos una cultura de lo bello, de lo agradable, de lo bonito, y la muerte resulta ser un tema no abordable. Entonces, también, desde ese punto de vista, lastimosamente tenemos que decir que hay muchos casos que no conocemos, pero que realmente están relacionados con el tema. Pones también sobre la mesa ciertos conceptos importantes que queremos retomar, y es el tema del pensamiento suicida. Digamos que, hablando de, existen los pensamientos semilla para generar otras cosas, existen también pensamientos que van a generar a posteriori conductas, suicidas, y como mencionabas, quizá lo que notamos como cultura, como familia, es muchas veces la crisis ya final, pero que lleva al hecho de poner fin a la vida. ¿Eso tipo de alertas, ese tipo de pensamientos, ese tipo de alarmas, suelen estar de qué lado? O sea, ¿qué tipo de indicios puede tener una persona para darse cuenta que un familiar puede estar viviendo una situación de riesgo? Con el suicidio tenemos que decir, como alguna vez lo leía en algún documental, es una amenaza silenciosa. Es un tema que las personas del común no nos percatamos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando por el corazón o el pensamiento de un ser humano que siente o que ha pensado en este tema. Por eso lo decía, la gran mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra vida, por alguna situación de tristeza o alguna crisis de las que vivimos los seres humanos, hemos pensado en el suicidio como una opción o hemos querido desaparecer. Y ahí hay una gran diferencia entre uno tener un pensamiento constante de pensar en la muerte como una opción. Es bien diferente, pero lo que debemos de intervenir es que no todos los seres humanos tenemos las estrategias suficientes como para sobrevivir a estas crisis. Hay personas que simplemente no pueden ver otra opción. No es un asunto de querer o no, sino que es un asunto de sufrimiento. Entonces ahí cuando llegamos a este punto tendríamos que decir que esos signos que nosotros más debemos notar, más debemos estar alertas, son esas situaciones de aislamiento, de llanto constante, de inconformidad, muchas veces personas irritables, poco tolerantes a la frustración, todo esto mezclado. Porque realmente en lo que nosotros hemos vivido y trabajado no podríamos construir un solo perfil de una persona que lleva a cabo el suicidio. Y tocas el tema que diría yo termina siendo muy importante al hablar del suicidio y es salir de los mitos, los estereotipos y las ideas que a veces construimos a partir de lo que vemos en el cine, en la literatura, y es que pareciera ser fácil definir un perfil. Y estamos hablando de la condición humana como tan compleja y tan diversa que no podemos decir que se puede percatar una persona exactamente de cuando alguien tiene esa intención o ha pensado en el suicidio. Vamos a hacer una pausa para entrar con este tema que acaba de introducir Diana cuando menciona existen distintos motivos, existen distintas situaciones de vida por las cuales una persona puede llegar a tomar esta decisión. Hay factores comunes, pero no hablamos de estandarizar procesos que tienen que ver con el alma de los seres humanos. Vamos a estar, vamos a estar entonces conectándonos con este tema después de estos comerciales y entraremos también con la historia de Claudia Patricia y de Juan Pablo que nos van a contar un poco también cuál fue la situación familiar que vivieron a propósito de, como lo vimos también en la historia de María Elena, que claramente nos comparte cómo está viviendo un proceso de recuperación, de apoyo, de ayuda a través de una fundación, la Fundación Lazos, y ella misma también cómo ha hecho su propio proceso durante estos 21 meses tras haber perdido a su hijo que puso fin a su vida a la edad de los 19 años. Vamos a la encuesta, la pregunta que hoy queremos hacerte en nuestro Facebook, que nos ubicas muy fácilmente, Canal Tele Antioquia, de esta manera nos encuentras en nuestro fanpage, es ¿Cuál crees que es la idea que a nivel social tenemos frente al suicidio? A propósito de este tema de los mitos o de lo que sabemos sobre el tema. A. Es un asunto asociado a la enfermedad mental que toca solo a unos pocos. B. Es una decisión que toman personas que sienten un vacío inmenso en sus vidas. C. Se cree que no ocurre en las familias bien constituidas y económicamente estables. D. Es un asunto del que nos da miedo hablar y que evadimos. De algún modo, cada una de estas puede ser la opción, todas de algún modo, pero queremos saber para ti cuál es la que más pesa, la que más sientes en tu entorno social cuando escuchamos la palabra suicidio. Vamos entonces a hacer una pausa, siempre estamos conectados a través de nuestro chat, les recuerdo nuestra página, www.teliantioquia.com.co, a través del enlace en vivo, das clic y a partir de ese momento puedes chatear con nosotros. Aprovecha esta oportunidad, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier pensamiento en torno al tema, lo puedes compartir con nosotros que hoy todos nuestros invitados están dispuestos a escucharte y a compartir también contigo sus opiniones. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Seguimos conectados con la vida y hoy con un tema muy importante a propósito de las Jornadas Mundiales de Prevención del Suicidio y específicamente hoy en Red Vital una jornada de reflexión sobre la vida, sobre lo que significa la vida también y de qué maneras vemos la muerte, cómo la imaginamos y qué tipo de pensamientos, sensaciones, dolores hay detrás de los seres que toman la decisión de acabar con sus vidas. Diana Luz, querías comentarnos algo adelante. Sí, yo pienso que es importante tener muy claro que generalmente tenemos, y hace parte también de los mitos, se tiene el mito de que se suicidó y le echamos la culpa a lo último que ocurrió porque peleó con la novia, porque perdió el año, porque tuvo un altercado en la familia, porque los padres se separaron, como a la última situación que ocurrió, pero entonces inmediatamente viene la pregunta, bueno, entonces si eso fuera así, entonces todas las personas que les pasa eso también harían lo mismo y llegamos a darnos la respuesta de que no todas las personas tienen como camino el suicidio, entonces desde aquí es importante reconocer que el suicidio, para que se dé esa situación del suicidio, tiene que unirse en muchos factores, no es un solo factor, entonces podemos decir que es una situación multicausal. Un primer factor importante, por ejemplo, es estructura de personalidad, como lo decía ahorita Diana María, me apoyo un poquito en las palabras de ella, por lo general son personas irritables, son personas con baja tolerancia a la frustración, son personas que les dificulta mucho el cambio, se les ve conductas para suicidas antes de que lleven a cabo el suicidio específicamente, entonces si fuéramos a mirar y como de pronto ahorita nos lo puede compartir Claudia, generalmente vemos esos comportamientos que nos parecen muy normales y lo otro que se debe dar ya es un estímulo estresor, que ya podríamos decir que es el desencadenante, donde ellos por estas características de personalidad indudablemente lo que hacen es ya tomar la decisión por algún desencadenante específico, entonces yo pienso que esto ya ayuda a disminuir un poco de culpa en los padres, en la familia, porque siempre queda la pregunta que hice o que dejé de hacer y realmente lo que hubieras hecho, lo que hubieras dejado de hacer, esa estructura de personalidad de ese ser humano, más bien esa persona debe haber hecho cargo, debemos haberle ayudado a que revisara su estructura de personalidad para tener mayores elementos, para enfrentar situaciones adversas que se presentan en la vida. Cuando hablas de la estructura de la personalidad, me parece importante a propósito de ir corriendo el velo de culpabilidades, de reproches que vienen de afuera e internamente en los seres amados que viven esa situación de la pérdida de un ser querido, me surge esa inquietud, muchos padres creen, hermanos, amigos, creen que esa estructura de la personalidad es algo que resulta de lo que ellos hicieron con ellos, con los hijos, con los hermanos, y hay un factor que tiene que ver con algo que se les escapa a la familia. Quisiera que habláramos de esa estructura de personalidad para que las personas entiendan también que hay un asunto en donde incluso los seres más cercanos como padre, madre o hermanos no logran llegar, porque dos hijos son distintos, dos seres son distintos. ¿Eso qué es? Muy buena tu pregunta, Ana Lucía, y yo aquí también pondría otro componente que a veces se nos olvida, porque pensamos que simplemente actúa así porque lo aprendió, y aquí no estoy diciendo que los padres a veces no tengan que revisar la manera como están acercándose a sus hijos, indudablemente hay que revisarlo, pero también tenemos que tener otro componente y aquí sí que viene a juego lo que es la enfermedad mental y la enfermedad mental sí que tiene un componente muy biológico y hereditario. Entonces, por eso es delicioso poder hablar de este tema, porque resulta que cuando yo conozco mi historia, y no solamente hablo de la historia de cada uno como seres humanos, y no de la historia de nuestra familia, qué enfermedades hay, qué padeció una tía, un abuelo, un primo, no sé, y empiezo, entonces aquí empezamos a juntar como ese cúmulo de factores que tenemos que entrar a analizar, no es uno solo, entonces, historia familiar, entonces cuando descubrimos, uy, ves que resulta que por allí escuché que un tío tuvo tal enfermedad y estuvo hospitalizado y medicado, pero el primo también, pero resulta que mi hijo, mi pareja, mi esposo, no sé, mi hermano le estoy viendo estos comportamientos, ya esos son alertas para que vamos acompañando a la persona e ir pensando o acompañando a nosotros mismos y revisándonos nosotros mismos, que la prevención no es solamente de nosotros hacia el otro, sino yo conmigo mismo que estoy haciendo y cómo me estoy protegiendo, cómo estoy generando espacios para fortalecerme emocionalmente, porque es que no solamente nos tenemos que fortalecer físicamente con la alimentación, sino emocionalmente y espiritualmente cómo me estoy fortaleciendo para ser capaz y no repetir la historia de lo que yo vi frente a situaciones de mi propia familia, y entonces mira que son cosas que no solamente son del actual del padre y la madre y hermanos, sino también el reconocimiento del poder hablar y contar historias, como es de reconocerse con su familia, escuchar a las historias, no solamente por el disfrute, sino por estar conociendo qué puede repetirse en mí mismo o en un integrante de mi familia y podamos apoyarnos mutuamente. Así es, muchas gracias Diana. Claudia, cuéntanos un poco tu historia, hace 22 meses atrás tuviste que vivir esta situación también con tu hijo, con Juan Esteban de 24 años, háblanos un poquito de esa estructura de personalidad de él, qué tipo de análisis has hecho a partir de la decisión que él tomó y bueno, ¿cómo ves el proceso en torno a su personalidad hoy día? A ver, Juan Esteban, Juan Esteban era una persona muy sociable, muy alegre, con muchos amigos, muchas amigas, a diferencia de pronto de Juan Pablo, le gustaba mucho hacer fiestas, por todo hacía un asado, o sea, era una persona muy alegre, y si estaba en las fiestas de familia, todos lo esperábamos para que nos hiciera de pronto el chiste y nos amenizara más la fiesta. Pero ya después de la muerte de él, ya me di cuenta yo, o sea, de esa otra parte, de esa otra parte que está como por allá, que uno no la percibe, o que uno no se imagina que de pronto por alguna circunstancia va a salir como a flote, o si iba a haber como una crisis en cuanto a eso. Entonces, ya ahora me acuerdo que el pequeñito era el que llegaba con la cortada en la cabeza grandísima, me lo traían los amiguitos, o se hacía cortes, resultaba con cortadas también en el cuerpo, y decía que era que estaba haciendo algo con el bisturí, y que se había cortado sin querer. Ya a más adolescente ya le empezó a gustar, fue como la velocidad, que las motos, que pongamos esta semana que estábamos en el grupo de duelo del San Vicente, hablábamos de eso, de tantos suicidas que hay por ahí en la calle, y no lo reconocemos, y no sabemos que es el que está en el volante, en la moto o en el carro, que cuántas personas en un accidente mueren, y resulta que fue que se tiraron contra un poste, o quisieron suicidarse de esa forma. Entonces, a Juan Esteban le gustaba mucho la velocidad, y le gustaba, esas eran dos de las cosas que le gustaban a él, los carros y las motos. ¿Qué ha pasado en tu vida familiar en el momento en que él toma esta decisión? Sabemos que lo que pasa recientemente no está directamente vinculado, pero sí pueden haber ciertas situaciones, como lo mencionaba Diana Luz, de estrés, ciertas situaciones de una mayor tensión, detonantes de lo que ya podía estar en su personalidad, y que también sorprende, porque socialmente y culturalmente creemos que el que más ríe, es el que es más feliz, o el que más fiestas es el que normalmente está mejor, que son ideas que nos permiten también reflexionar tu historia. A ver, Juan Esteban, Juan Esteban estaba pasando, pienso yo que por una crisis, o tenía muchos duelos no realizados, ahora pues que ya uno está en el grupo, en los dos grupos, y se da cuenta de la importancia de los duelos, sean económicos, sean de un animalito, sea de un ser humano, lo que fuera. Entonces Juan Esteban, otra cosa que le gustaba era recoger perros, adoptarlos de la calle, y se le murieron perritos, se los mató un carro, entonces yo pienso que eso quedó ahí, eso quedó ahí, el caso fue que cuando ya yo me fui a vivir con él, porque el papá me dijo que estaba como muy triste, como depresivo, me dijo, está muy triste, anda como extraño, ya Juan Esteban estaba como muy avanzado, muy avanzado en cuanto a su tristeza, su depresión, no sé, porque al fin y al cabo, pues eso ya tendría que ser un médico que lo dijera, entonces empecé yo como a tratar de enfocarlo donde el psicólogo, y con el psiquiatra, pero igual también por el temperamento de él, que era un temperamento muy fuerte, y muy impetuoso, él no quería, yo iba con él, y cuando iba con él, lo que hacía él era empezar, me estaba diciendo que él, como que él se iba a suicidar, porque empezó como a decirme que me quería mucho, yo había estado separada de él 12 años, que me separé de mi esposo, y él se quedó viviendo con el papá, entonces ese regreso mío a la casa, él lo que hizo fue eso, empezar como a decirme que él sabía por qué me había ido yo, que él no tenía ningún problema conmigo, que él me adoraba, que él tenía muy claro que había pasado, y que no, que pues que estaba bien, pero que él no quería estar más con psicólogo, ni que lo medicara, entonces, ya fue como empezar a, pero de todas formas, a uno no le pasa por la mente, pues uno, él era una persona muy fuerte, porque yo siempre me apoyé mucho en él, después de la separación, era una persona que siempre trataba como, nosotros somos la familia, y fue perfecta, nosotros nos apoyamos, y en verdad, cuando de pronto alguno tenía un problema, si Juan Pablo le decía, mami, conversemos, y miremos a ver qué podemos hacer, entonces fue una persona muy fuerte, y de mucho apoyo para mí, entonces no se imaginó uno de eso, pero yo pienso que es que hay veces, que se cargan también, de un montón de responsabilidades, que no son de ellos, queriendo ayudar a los otros, y cargando los problemas de los otros, y tampoco se dejan ver esa parte de ellos, que está como tan debilitada, y tan mal. Muy bien, Claudia, muchas gracias por esto que nos dices, debemos hacer otra pausa, también quiero escuchar obviamente a Juan Pablo, el tiempo va volando, pero hay algo que quiero rescatar, muy importante, de todo lo que dijiste, que es totalmente importante, y tiene que ver con ese asunto, de muchas veces, hay un montón de responsabilidades, y de autoexigencias, que nos hacemos, por ser perfectos, estar bien, por ayudar a otros, muchas veces, esos que más ayudan, también merecen ser ayudados, todas esas ideas, que están tan sustentadas, en la cultura, de lo que se supone está bien, lo que sucede con el suicidio, es que vamos a hacer una reflexión, más interna, de que tan bien estamos, que tan bien están los seres, que parecen estar bien, que tan bien están aquellos, que ya están haciendo unos llamados, de alerta, de atención, frente a su situación mental, y emocional, y de esto se trata, la pregunta que hoy hacemos por la vida, a través de las experiencias, de estos seres que nos acompañan hoy, vamos a hacer una pausa, recuerden nuestra línea, es 2.32.46.04, y una línea de contacto nacional, la 018.515.015, ya volvemos con Zona Interactiva. Seguimos aquí conectados con la vida, y entramos en Zona Interactiva. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, 2.32.46.04, y una línea de contacto nacional, la 018.515.015, les recuerdo que estamos hablando, del suicidio, y haciéndonos una pregunta por la vida, queremos acompañar, a todos aquellos seres, que en algún momento, o han pensado en esta decisión, han contemplado esto, y han tenido cerca, algún pariente, algún familiar, algún ser querido, que haya tomado esta decisión. Vamos a hablar con Juan Pablo, como hermano, hermano de Juan Esteban, que hace ya unos meses, partió de este modo, yo quiero preguntarte, Juan Pablo, eres tú el hermano mayor, ¿qué significó para ti, esa experiencia como tal? ¿Qué preguntas te hiciste, en ese momento, y a partir de ese momento, hasta hoy, a raíz de la muerte de tu hermano? A ver, fue, fue un momento duro, y las preguntas, es que uno dice, pero, o sea, es como un momento de asombro, como que uno dice, pero ¿qué pasó? o ¿qué faltó? o ¿qué no le pregunté, en el momento que, en los días, antes de que eso fuera a pasar? Entonces, si uno dice, pero si yo ayer estuve con él, y estuvimos normal, estuvimos charlando, y no se habló nada de eso, entonces, o sea, le deja a uno, como una inquietud muy grande, como si uno hubiera hecho tal cosa, no hubiera pasado eso, si uno hubiera estado con él, en ese momentico, no hubiera pasado eso, entonces, son como, son como respuestas internas, que uno se busca, como buscándole una solución, pues algo que ya no tiene solución, porque igual ya lo hizo, entonces, ya no hay nada que hacer, con respecto a eso, pero si, o sea, lo deja a uno pensando, en, yo que más que todo, en, en lo que viene para la vida de uno, para los hijos de uno, o sea, para las familias, que uno a veces ve, ve cosas muy normales, y en realidad no son tan normales, o sea, son, puede ser, puede ser un detonante, para, para alguna persona, que esté pronta a hacer eso, y uno a veces deja pasar las cosas, así como, desapercibidas, como si fuera muy normal. Juan Pablo, ¿qué cosas ves hoy, que antes veía muy normales, y ya no las ves tan normales, qué rasgos de pronto, qué actitudes, qué momentos en la vida, con Juan Esteban, recuerdas, tú, que te pudieron haber generado, una sensación de, algún vacío, algún dolor, algún duelo, como decía Claudia, como mamá, que él podía, quizá no haber elaborado, algo que pasara, a nivel interno en él. A ver, o sea, como de, algún duelo, o sea, uno nunca sabe, porque igual él, o sea, mantenía mucho, pues como con su novia, y, o sea, le gustan mucho las mujeres, entonces, uno no se alcanza a imaginar, pues como que pronto, ya ha sido por una mujer, pero sí, nota uno que, unas veces, él me recogía a mí, el trabajo, entonces cuando me recogía, yo lo veía normal, y charlábamos, y molestábamos, pero en ciertos momentos, yo lo llamaba a la casa, yo le sentía la voz, así como cuando no estaba bajito, como de ánimo, pero yo le dije, yo de pronto se acabo de levantar, o de pronto tiene pereza, y de pronto era que está en un momento de crisis, o pensando alguna cosa así, entonces ya uno dice, de pronto en ese momento, era que él tenía alguna tristeza, y de pronto delante de mí, no lo expresaba. Así es, gracias Juan Pablo, este tema de poder expresar, y hablar de los sentimientos, es un asunto que está tocando Juan Pablo, que lo veíamos en la vida en red, en la historia de María Elena, y la posibilidad también de asumir, no sólo cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal, y acompañarnos en los procesos de descenso, de tristezas, no solamente ante la enfermedad diagnosticada, sino también en momentos de cambio. Yo quiero darle paso a Luz Estela, que está en la línea, Luz Estela Alcaraz, nos llama desde Río Negro, Luz Estela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos quieres contar, Luz Estela? A ver, yo soy una persona, que está como en todos lados puestos, soy una persona, que no lo conoce como la mujer fuerte, la mujer que quiere, o tiene todo el mundo a los pies, pero también, que por momentos, he estado al borde, de cometer el suicidio. Luz Estela, esto que estás diciendo, digamos que nos sirve para entender también, como no existe un solo modo de ser, como una persona, y una personalidad puede moverse de un lado a otro, ¿sientes tú que ha habido algo en tu vida en particular, un pensamiento recurrente, una idea que permanece de vacío, de tristeza, algo que nos quieras compartir, de lo que se te pasa por la cabeza, cuando dices, yo quisiera no estar aquí? Sí, a ver, no sé, todos los seres humanos tenemos un pasado, y el mío ha tenido etapas bastante dolorosas, que de pronto todavía cargo con ellas, y por momentos tengo cualquier problema, y me recuerda todo eso atrás, y es donde caigo de nuevo, como en esa, ya estoy cansada, y tengo 25 años, pero no quiero seguir, no quiero continuar, pero entonces no doy como a conocer eso ante la gente, ante el mundo, sino que me lo guardo solo para mí. Luz Estela, pues hoy lo estás compartiendo, y te agradezco mucho, que estés llamándonos, que estés compartiendo ese sentimiento, que a veces uno prefiere dejar de lado, ¿quieres hacerle alguna pregunta, a Diana Luz, a Diana María, a cualquiera de las personas que hay aquí, que estoy segura están dispuestos, a responderte, algo que quisieras escuchar? Pues no sé, mi pregunta sería como a lo que dijiste ahorita, es normal en una persona, que tenga como en sí dos personalidades, como que lleve dos vidas, o no sé, como que tenga dos pensamientos al tiempo. Muy bien, esa pregunta, es una pregunta clave, además, recuerda que van a aparecer en pantalla, las líneas telefónicas también, de este tipo de centros, de atención terapéutica, porque no solamente va al terapeuta, quien tiene una claridad, frente a un problema, sino quien tiene una pregunta, y tú tienes una pregunta, Luz Estela, muy importante. ¿Qué le podemos decir, Diana María, a lo que se pregunta Luz Estela? ¿Es posible que no pudiera mantener una doble vida, una de cara a la gente, y otra que tiene una gran angustia, y una gran, digamos, desinterés, un gran desinterés por estar aquí? Yo les hablaba ahora, de ese contraste con lo que, digamos, nuestro mundo de hoy nos exige, y muchas veces, estamos todo el tiempo, queriendo ser muy exitosos, queriendo ser muy agradables, queriendo siempre mostrar a los demás que estamos bien, y se genera también, esa otra parte, ese otro lado, ese ser humano, que muchas veces está sufriendo de silencio, entonces, de acuerdo a eso, se empiezan a crear, esas ambivalencias, y esa dualidad, en cuanto a lo que uno siente, y lo que el medio le exige, de hecho, estas personas, como en el caso, de la televidente, muchas veces, se sienten muy solas, muy solas con sus pensamientos, no en el sentido solo, de estar solo en un lugar, sin otro ser humano, no en la soledad física, sino en la soledad interior, y eso nos genera mucha frustración, y mucho sufrimiento también, como lo decía ahora, entonces, de alguna manera, es también buscar esos espacios, para ser escuchados, para encontrar esa coherencia, entre lo que uno muestra a los demás, y entre lo que uno de verdad siente, lo que de verdad es, a veces, eso que uno siente, es aprobado, y posiblemente, identificado con otro, entonces, cuando nosotros buscamos, ese entender, esa comprensión, podemos encontrar un lugar, un espacio, y desde ahí, también podríamos decir, que no solamente un psicólogo, un psiquiatra, un sacerdote, o cualquier otro tipo de orientador, son las personas, que pueden ayudar en el tema, las estadísticas, nos mencionan, que la gran mayoría, de las personas, que cometen actos suicidas, lo comentan, a cualquier persona, no necesariamente, un profesional, de la salud mental, sino a cualquier persona, el señor de la tienda, el señor en el bus, que le quiere decir algo, porque la verdad, es que la soledad, nos lleva a esos niveles, y nos lleva a esos puntos, en que no sabemos, decir, expresar, lo que estamos sintiendo, entonces, ahí encontrar una coherencia, y encontrar espacios, para ser escuchados, para ser nosotros, y para liberarnos, de muchas cargas, que a veces no necesitamos, y que a veces, no son tan únicas, no son tan únicas, a veces, digamos, estar mal, no es un asunto, tan atípico, ni tan insostenible, sino que es un asunto, muy cotidiano, hace parte de la vida, y quizá, lo que requerimos, es ser acompañados, buscar acompañar, ese sentimiento, y hablar de ese sentimiento, acá aparece algo, que es muy importante, está detrás de lo que nos están contando, tanto Luz Estela, que nos llamó, como lo que nos dice Diana, y es el tema, de la autoestima, también, hay una situación, y es que, aunque nos veamos bien, aunque parezcamos estar bien, hay muchos dolores, en cuanto a ser aceptados, o no ser aceptados, ser valorados, o no, hablemos de este tema, que parece tan común, que hay tantos libros, de superación, pero, ¿cuál es la esencia, de verdad, en qué situación, se encuentra la autoestima, de un ser, que busca agredirse, intenta suicidarse, o de hecho lo hace, ¿qué pasa con la autoestima, de ese ser? Pues, indudablemente, podríamos decir, que un componente, y una característica, de la persona, que ya intenta, suicidarse, y que logran, quitarse la vida, es que, tienen su autoestima, muy mal, y hace poco, escuché, los resultados, de un estudio, donde decían, que el 90%, de la población, tenía baja autoestima, entonces, desde ahí, indudablemente, ahí ya hay un factor, de riesgo, grandísimo, desencadenante, de, de, un intento, de suicidio, hay que ocuparnos, de eso, y yo, al escuchar, ahora, a Juan Pablo, a Claudia, a Diana, pues, venían a mi mente, muchas reflexiones, de cosas, que he conocido, he aprendido, desde mi profesión, como psicóloga, pero desde mi experiencia, personal también, y, yo pienso, que, en el fondo, de todo este, fenómeno, del suicidio, está, es el sentido, de la vida, vida, sí, y tiene que ver, con lo que, Luz Estela, nuestra televidente, nos comparte, a veces, ponemos el sentido, de vida, afuera, en darle gusto, a muchas personas, entonces, es donde, casi, nos ponemos, máscaras, de mucha felicidad, y de mucha capacidad, cuando realmente, por dentro, hay un gran vacío, entonces, indudablemente, esta vida, no es sencilla, no es fácil, y, hay que tener espacios, de nutrirnos, positivamente, cada uno, encontramos, esos espacios, puede ser, un proceso terapéutico, esos grupos, de amigos, de amigas, pero, personas, que nos están, alimentando, de una vida, de una manera positiva, para encontrarle, un sentido, más trascendente, a la vida, y desde ahí, cualquier situación, no nos va a desmoronar, y eso, indudablemente, va a trabajar, también, a mejorar, nuestra autoestima, exacto, espacios, de pronto, en donde, no, porque podemos, estar acompañados, como decía Diana María, pero sentirnos solos, entonces, espacios, en donde, podamos ser honestos, también, con lo que, sentimos nos falta, o nos hace falta, querías anotar algo, sobre el tema, de la autoestima, si, muchas veces, y acá, estamos hablando, de que lo que, a veces, parece ser, no lo es, y la baja autoestima, no solamente, viene de la manera, más evidente, de una persona, que está, desaliñada, o aparentemente, no se quiere, digamos, en los rasgos, más evidentes, como, vestirse mal, o, de pronto, no pensar en su, en su, en arreglarse, en fin, hay muchas formas, de tener baja autoestima, como, de igual manera, no podemos detectar, a veces, esos trastornos mentales, yo pienso que, también, es un compromiso social, el detectar, esas personas, que a veces, están necesitando, también, afecto y escucha, nuestra cultura, nos lleva a pensar, siempre, que, quien se suicida, lo hace, por valentía, o por cobardía, y hay una serie de mitos, y de falsas creencias, o diría, creencias, que no nos ayudan, en este tema, entonces, también, es ir un poquito, como, más allá, a veces, nosotros vamos, en el día a día, en la cotidianidad, y nos encontramos, esas personas, que uno dice, está triste, está aburrida, y debería prestar la atención, pero continúo, con todo lo que tengo que hacer, o, no solamente tristeza, aburrido, sino algo, que nos llama la atención, en particular, algo que sentimos, que no está bien, entonces, yo pienso, que desde ahí, también, es generar un compromiso, de todos, si yo bien, no sé, cómo abordarlo, no sé, cómo orientar a una persona, yo puedo direccionarlo, hacia personas, instituciones, como las que hemos hablado, el día de hoy, que pueden tener, la idoneidad, para hacerlo, de hecho, una persona, que tiene un pensamiento, suicidio, una persona, que está pensando, en el suicidio, como una opción, necesita un abordaje, integral, de todos los tipos, espiritual, médico, psicológico, y es necesario, que todos sepamos, tengamos esta información. Y también, frente al duelo, como tal, entender que existe, también, un libre albedrío, y aquí quisiera, que retomáramos esto, después de esta pequeña nota, a la que los voy a invitar, porque está también, que hay seres, que han buscado ayuda, o han tenido la ayuda, que sus familiares, les han ofrecido, pero en el fondo, ellos tampoco han decidido, recibirla. Quisiera anotar esto, también, después de esta nota, que les pone en contacto, con más información, a propósito del duelo, del dolor que queda, en los que viven, y en los que sienten, que aunque ofrecieron herramientas, ese ser, decía, que no, cierto, que no quería. Vamos, entonces, a, en conexión, como siempre, unos recomendados, para ustedes, acerca del tema, que hoy elegimos. Esta semana, en conexión, con el Día Mundial, de la Prevención, del Suicidio, te recomendamos, leer el libro, Suicidio, Neurobiología, Factores de Riesgo, y Prevención, pues explica, la prevalencia, y los componentes, que se asocian, con la conducta suicida, además, brinda herramientas, y conocimientos básicos, para evitar, cualquier tipo, de comportamiento, que atente, contra la vida. Este libro, fue escrito, por Jorge Foreman, y lo puedes encontrar, en la biblioteca, de la Universidad, de Antioquia. Y con el propósito, de tejer una red, de información, frente al tema, te invitamos, a visitar la página, www.redpapas.org, slash, prevención suicidio, slash, que expone, por qué esta situación, puede ser un riesgo, potencial, para cualquier persona, de la familia, y argumenta, por qué es importante, hablar del tema. Recuerda, visitar nuestro micrositio, en www.teleantioquia.com.co, síguenos en Facebook, como Canal Teleantioquia, y búscanos en Twitter, como, arroba, teleantioquia, numeral, red vital. De acuerdo a la información, que obtuvimos de la encuesta, en Facebook, las respuestas, tienen mucho que ver, con lo que hoy hemos hablado, y la pregunta, que hacíamos, ¿cuál crees? Que es la idea, que a nivel social, tenemos frente al suicidio, un 0% reconoce, el suicidio, como un asunto, asociado a la enfermedad mental, y que toca, solo a unos pocos, es decir, probablemente, cada vez entendemos, que no es un asunto, de unos pocos, sin embargo, el 75% de las personas, reconoce que es una decisión, que se toma en medio, de un vacío inmenso, personas que sienten, un vacío inmenso, en sus vidas, un 17% cree, que no ocurre, en las familias, que están bien constituidas, y económicamente estables, o sea, un 17% está un poco, por lo que reconocemos, también es un mito, porque pasa, en distintos estratos, y en familias, que llamamos funcionales, y en familias, que aparentemente, llamamos no funcionales, y el 8%, dice que es un asunto, que nos da miedo, hablar, y que evadimos, un 75% reconoce, el tema del vacío, este es el que quiero retomar, también, a propósito, de lo que hemos estado hablando, hoy, del tema de la autoestima, como un asunto real, de un 90% de la población mundial, estamos hablando de un asunto, que tiene que ver con todos, y quizás será mucho más, de lo que alcanzan a medir, este tipo de estudios, que pudiéramos decir, a manera de reflexión, Claudia Patricia, a manera de reflexión, Juan Pablo, frente al tema, ustedes que son familiares, de un ser que decidió partir, de este modo, que podría decir, Claudia, en cuanto a la autoestima, en cuanto a la autoestima, en cuanto a lo que le puedes decir, a los seres humanos, no solamente a las madres de familia, sino también a los seres, que puedan estar pasando, un momento de vacío, en sus vidas, a ver, yo me pongo, en el, en el, en los zapatos, de Juan Esteban, y también como mamá, como familia, porque muchas veces, en la vida de uno, llegan circunstancias, y problemas, que uno no ve, sino, esa salida, o ve otras salidas, pues también, que no son, no son muy buenas, yo pienso que, los seres humanos, estamos muy pendientes, de otras cosas, que no nos fijamos mucho, en la gente, que tenemos alrededor, yo pongamos ese día, me acuerdo mucho, que yo estaba pendiente, era de pagar algo, que tenía que pagar algo, y, y no me di cuenta, que Juan Esteban, estaba sentado, en una sala, llevaba media hora, mirando fijamente, para una mesa, y no más, entonces, hay cosas tan importantes, del ser humano, o sea, de en sí, que no, que no, que no nos fijamos, y que no estamos como, sensibles a eso, por estar pendiente, de lo material, y otras cosas, que no son tan importantes, que tienen solución, que tienen solución, gracias, Claudia Patricia, Juan, quería decir algo, que, o sea, que lo más importante, no es la plata, o lo material, que hay cosas, mucho más importantes, y es, y, o sea, es muy buena, una buena educación, desde los hijos, o sea, hay que estar pendiente, de ellos, desde que comien, desde que están pequeñitos, para que más, ya más adelante, no se salgan de las manos, y, y ellos se encuentren, en el suicio, de una salida, Diana, Diana, brevemente, se nos acabó el tiempo, ya, yo pienso que la salud mental, es un tema, que hay que prestarle atención, indiscutiblemente, el suicidio, es una realidad, y nosotros, debemos mirar, esta realidad, y tenemos que intervenirla, estar atentos, así es, y que, pienso que es mejor, pecar, por mucho consultar, y mucho indagar, a que, probablemente, ocurran situaciones, que podemos prevenir, pero también, siendo conscientes, que, tenemos algo, que es el libre albedrío, y que también, hay cosas, que como, padres profesionales, podemos hacer, pero otras, que no, y hacen parte, de la decisión, de cada persona, otras, que escapan, a nuestra voluntad, y a nuestro apoyo, o asistencia, sin embargo, de esto se trata, de reflexionar, un aplauso, inmenso, para ustedes, desde el corazón, por ser capaces, de estar haciendo, esa labor, y acompañándose, y acompañándonos, en este proceso, de entender la vida, también, a todos nuestros televidentes, un abrazo, inmenso también, y quedamos, con esta reflexión, la salud mental, es algo vital, un asunto, que no debemos, mirar, por encima, sino desde el día a día, un aplauso, para ustedes, gracias. La anterior transmisión, fue financiada, con los recursos, del fondo, para el desarrollo, de la televisión, de la Comisión Nacional, de Televisión. ...sociales, de distintas regiones, que viven, una situación como esta, por eso, los invito a conectarse, con la vida en red, y conocer la historia, de María Elena Bravo Galván, ella, madre de familia, y lo que ha vivido, toda su familia, en torno al tema, veamos. San Luis fue un niño, callado, desde pequeño, esa era como que, la única queja, que me ponían en el colegio, bien, excelente, siempre me ocupó, los primeros lugares, desde pequeño, hasta el momento, de graduarse, pero siempre, la profesora, sí, él da mucho, todo, pero es un niño, muy introvertido, sin embargo, yo no le presté atención, a eso, ahora, que Samir partió, entiendo que, que esa introversión, que él manejaba, desde pequeñito, pudo ser una alerta, una alerta, para, para evitar ese dolor, que estamos viviendo, como familia, yo lo califico, como el mejor, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo, siempre, o sea, yo siempre digo eso de él, independientemente, de la forma, como, como él haya partido, o sea, para mí siempre, va a ser el mejor, el primero de diciembre, significa una fecha, en el entorno familiar, muy trágica, muy dolorosa, porque es algo, que tú sales, con un propósito, a comprar algo, y que tú no esperas, que te van a marcar al celular, a decirte, una noticia, tan devastadora, este primero de diciembre, la tradición de acá, de Medellín, es que ya desde noviembre, octubre, empiezan a colocar las luces, María José, tenía tres añitos, ella veía luces, en las otras casas, y ella decía, mami, yo quiero la navidad, aquí en la casa, Samir, vi yo cuando el papá, armó el árbol, sacamos, la pérdida de un ser amado, de este modo, ya nos contarás Diana, también, cómo llegas a ser también, la terapeuta que eres hoy, en el proceso de ayuda, y acompañamiento a otros, gracias Diana, por estar aquí, muchas gracias, por la invitación, es para mí, un privilegio, poder acompañarlos, a todos ustedes, y poder, aprovechar, este espacio, Teleantioquia, nos regala, de poder llegar, a otra comunidad, a otros lugares, y a otras personas, que lo necesitan, porque definitivamente, esta, es una situación, de la que hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho, hay que poner en palabras, eso que ocurre, con el suicidio, porque mientras más tabú, le tengamos, mientras más miedo, le tengamos, más va a florar, y más va a llevar, a que muchas otras personas, lleguen a tomar, estas decisiones, así es Diana Luz, gracias a ti, por tu presencia, por tu luz, en este espacio, y Diana María Peláez, también viene, de un espacio, para la ciudad, quizá para el departamento, también, creo que muchos seres, han escuchado hablar, de la unidad de duelo, de la funeraria San Vicente, y el trabajo, que realizan, el acompañamiento, en distintos procesos, de duelo, en distintos procesos, de pérdida, y estás aquí Diana, también para compartirnos, la información, y lo que haces, también con los grupos allí, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, por esta invitación, muchas gracias, por permitirnos, a nosotros, mostrar un poquito, de lo que se hace, en la unidad de duelo, y tener la fortuna, de acompañar personas, que están sufriendo, un intenso dolor, además de este espacio, de tratar este tema, tan importante, que muchas veces, no queremos mirar de frente, y que es una problemática real. Así es, y como es real, también son las historias de vida, de las personas, que han decidido compartir, eso que ocurrió, con nosotros, en la tarde de hoy, y con todos ustedes, televidentes desde casa, que están allí atentos, muy pendientes, de lo que pueden hacer, de las llamadas, de alarma, de alerta, que muchas veces, nos presenta, la salud mental, de un ser amado, por eso, Claudia Patricia Ospina, El siguiente programa, es financiado, con los recursos, del Fondo para el Desarrollo, de la Televisión, de la Comisión Nacional, de Televisión. Muy buenas tardes, para todos nuestros televidentes, esta conexión con la vida, hoy la hacemos, con un tema, muy importante, aquí como medio, de comunicación, dedicado al servicio público, porque somos un canal público, de televisión, la reflexión que hoy hacemos, tiene que ver con aquello, que muchas veces, vemos en los medios, pero de una forma, muy superficial, nos quedamos con la estadística, nos quedamos simplemente, con la fecha, con lo conmemorativo, y hoy, 11 de septiembre, pues haciendo una reflexión, de lo que fue, y de lo que significa, para la sociedad, para lo colectivo, mirar el tema del suicidio, entender, qué pasa en la vida, de un ser que decide, acabar con su existencia, con su vida, tomar la decisión, de irse de aquí, de ese modo, qué pasa con su familia, qué tipo de duelo, está por elaborarse, en los seres amados, que ven que un ser querido, parte de este modo, el suicidio, una pregunta por la vida, ese es el tema de hoy, a propósito, de las jornadas mundiales, celebradas, digamos, el día de ayer, en torno al tema, pues creo que es un tema, para reflexionar, todos los días, pensar un poco más, un asunto, que genera tabú, y que definitivamente, no es para nada, un asunto, de unos pocos, es un asunto de muchos, en todos los momentos, de la vida, vemos personas, de distintas edades, de distintos estratos, o sea, es un proceso, lento, pero que tú, tú puedes dar, lo mejor de ti, yo doy lo mejor de mí, yo estoy dando, lo mejor de mí, como mamá, como ser humano, y yo entiendo, y estoy consciente, de que si yo estoy bien, mi hogar va a estar bien, sobre todo mis hijas, a María Elena, a su esposo, a sus hijas, a la familia, que sigue allí, con la vida, por delante, a todos ellos, muchas gracias, por permitirnos, poner su vida, en red, y conectarnos, a todos, con una historia, que nos toca, nos toca, porque está allí, porque es una realidad, porque es una realidad, que se sigue presentando, la realidad, de afrontar día a día, con esas preguntas, que se hacía María Elena, tantos por qué, que retumban, en la mente, de los seres que quedan, pero que también, nos permiten, hoy hacer una reflexión, sobre lo que está pasando, a nivel de la salud mental, emocional, de los individuos, en distintas edades, y también, en distintas condiciones de vida, muchas veces, las preguntas por, qué tenemos, qué nos hace falta, no logran tener, las respuestas completas, recuerdo que María Elena, nos mencionaba algo, muy puntual, decía, yo sentía que lo tenía todo, mi hijo, pero que es que todo, que era todo para él, ese tipo de preguntas, hoy nos dan un regalo, el regalo de reflexionar, sobre la vida, por la vida, por eso entramos en la consulta, para que una vez más, preguntando, e intentando responder, podamos acompañar, a todas esas familias, y a aquellos que hoy, se están preguntando, por la realidad del suicidio, y en la tarde de hoy, nos acompaña, una invitada muy especial, ya es aliada, de esta red vital, ella es Diana Luz Arango, psicóloga, es miembro también, de la fundación Lazos, esta fundación, de la que estaremos hablando, más adelante, y que María Elena Bravo, nos mencionaba, y Diana Luz, también vivió, en su vida, como madre, en su vida familiar, las guinaldas, las luces, a ver cuáles estaban, partidas, para reemplazarlas, Samir vio todo eso, dos horas antes, de nosotros salir, nunca nos imaginamos, que ese día, que de pronto iba a ser, para uno de nuestros hijos, iba a ser la felicidad, de ver las luces, la casa llena de colores, él en esos momentos, estuviera pensando, acabar con su vida, es la pregunta, que yo digo, pero por qué, si él vio la navidad, que la estábamos sacando, por qué precisamente, ese día, tenía que hacer eso, entonces, es uno de los cuestionamientos, que yo también me hago, por qué comió, yo me pregunto, y será que si uno se va a matar, si ya yo tengo todo listo, yo soy capaz de almorzar, viendo que dentro de una hora, ya yo tengo todo planeado, para matarme, cómo soy capaz, de mirar a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá, fue terrible, yo sentí morirme ese día, desde ahí fue todo, confusión, uno nunca entra a salida, uno como mamá, yo dije, ya yo me acabé, pero, gracias a una persona, que me contactó, estoy asistiendo, a una fundación, Lazos, este, y ha sido, al principio, fue difícil, como todas las mamás, llegamos, no queremos hablar, estamos metidas, en ese hueco, que, que uno dice, es imposible salir, yo no puedo con esto, yo me muero, yo me voy a suicidar, yo muchos momentos, después de lo de Samir, pensé en eso, yo dije, yo no soy capaz con la vida, yo no voy a ser capaz, de soportar esta carga, entonces, en Lazos, he encontrado una familia, una familia, que te da ese abrazo sincero, que te dice, tú puedes, salir adelante, tú puedes,